Bueno, en primer lugar hay que decir que tal y como se ha instaurado la dinámica en esta Asamblea Legislativa hasta ahorita, minutos antes de la sesión plenaria, se conoce el texto del dictamen en firme porque la comisión, digamos, no leyó antes de la aprobación cómo quedaba el contenido de los dictámenes. Eso, por un lado, siempre lo queremos señalar porque es atentatorio también contra el derecho de la población a conocer de manera oportuna los temas que se están tratando en esta Asamblea Legislativa. Luego, en el contenido, en un país donde hasta esta fecha no se tiene leyes que deben ser complementarias en torno a esto que va a pasar a aprobación este día, específicamente a la protección de datos de la población, al derecho, a la intimidad y al honor que tienen también las personas. Sabemos que por vetos presidenciales, por un veto presidencial en la legislatura anterior, no tenemos una ley vigente de protección de datos en el país, puede atentarse justamente contra estos derechos de la población al no tener establecidos límites o candados de manera clara que eviten que se pueda dar cualquier abuso, que se traspase la línea de lo que sí, digamos, estaría habilitado en torno a lo que se justifica para combatir el crimen, ¿verdad? Porque siempre va orientado, según los argumentos que el gobierno tiene, esta reforma en el combate al crimen y pueda traspasarse eso y violentarse el derecho a la intimidad que tiene la población. El movimiento en agenda, pero sí, también hubo distancia favorable para la reforma a la ley de intervención. Es que esto va íntimamente ligado a lo otro, o sea, siempre hay que poner en el centro o debería ponerse en el centro los derechos de la población, más allá de que para casos específicos, obviamente, ya se cuenta con una ley de intervención a las telecomunicaciones que está dada con procedimientos claros para cuándo se puede habilitar y cuándo no. Y si la intención es fortalecer esos mecanismos, no quiere decir que se vaya a obviar procesos de auditoría de una de las instituciones que es la responsable de tutelar los derechos humanos, como en este caso es la PDDH. Entonces, se crea, digamos, una incongruencia, ¿verdad? Hay incoherencia que, por un lado, se está diciendo que es para un fin, pero también se está abriendo o dejando la posibilidad de que se den abusos en contra de la intimidad de la población. Es un tema que causó incluso mucha preocupación en torno a la población en general, porque la gente no tiene claro hasta dónde son los alcances, y yo creo que eso debería de haber sido lo primero en explicarte. Y recordemos que hace unos días incluso hubo en las redes sociales mucho temor alrededor de este tema, porque hay que tener también en cuenta que quienes están ahora en el gobierno ya han sido acusados, hay antecedentes y señalamientos de intervención, de espionaje, y por lo tanto los temores son válidos que se despierten en la población de que sin un debido proceso se les vaya a intervenir sus telecomunicaciones sin que se haya dado, digamos, una orden o se haya seguido el proceso que la ley ya ahorita está garantizando.